Música ¿Qué tal como están? Bienvenidos a este nuevo video de Mundo Liga Vamos a hablar un poco de lo que fue el partido del día de ayer, la final de Ida contra Barcelona en el marco de la Liga Pro Partido que terminó empatado 1 a 1 para Liga, anotó Johan Julio cuando se terminaba el primer tiempo Y casi casi gol de Camerino el empate de Barcelona, anotó Jonathan Alves Un empate que deja la llave absolutamente abierta, esto hay que tenerlo bastante claro Acá no cuenta el gol de visitante, es decir el partido está empatado en goles y empatado en puntos Así que para ser campeones en la revancha estamos en la necesidad de ganar Me gustaría empezar diciendo que realmente me sorprendió el rendimiento del equipo de Pablo Repeto Tenía ciertas dudas por cómo había llegado Liga en los últimos partidos, por cómo llegaba también Barcelona Tenía en realidad la sensación de que la íbamos a pasar un poquito peor Creo que en general Barcelona nos supera unos 30 minutos Liga me parece que también domina aproximadamente unos 30 minutos Y los 30 restantes fueron de un partido bastante parejo Creo que fue bien planteado, Liga supo cerrarle los caminos Cortarle circuitos que para Barcelona son fundamentales Específicamente la banda derecha Gran trabajo de Johan Julio y de Cristian El Chavo Cruz Lo decía a través de mi cuenta de Twitter Las bandas están trabajando bastante bien Porque había buenos relevos, buenos repliegues Y cuando Liga intentaba atacar el Choclo se mostraba como una alternativa Lo mismo Perlaza, del otro lado Johan Julio tratando de ir un poquito por dentro Y creo que el Chavo Cruz volvió a ser un verdadero partidazo el día de ayer Entonces Liga por fuera fue un equipo bastante sólido Y por dentro también me parece que Liga hace un buen trabajo Con Lucas Villarroel, con Jordi Alcibar Que para mí fue la figura del partido y con diferencia Y Junior Sornosa que también dio una mano en labores defensivas Tácticamente me parece que Liga presenta un buen partido El primer tiempo termina 1-0 a favor de Liga Acá se juntaron tres jugadores que Liga los necesita en un nivel similar Para poder marcar diferencia Primero Pedro Pablo Perlaza que recupera una pelota buena en nuestro propio campo Sale con un poquito de dificultades Parce para Sornosa que la verdad limpia todo El taco que mete Sornosa en la banda es sencillamente espectacular Son esos detalles que quizás no lo vemos con tanta regularidad en Liga Pero de vez en cuando si los lanza Sornosa Y ha marcado diferencia en varios partidos Acá aparece Taco que limpia prácticamente todo Deja a dos jugadores de Barcelona en el camino Corrido espectacular De Perlaza pase tres dedos Primero para Johan Julio Y la definición de Johan también es de altísimo nivel Así se termina el primer tiempo Y me parece que en ese momento era justo Porque Sornosa ya había rematado una pelota Que se había estrellado en el palo Y me parece que Liga había generado más aproximaciones Que las que había generado Barcelona Para mí el primer tiempo termina con un resultado bastante justo Con Liga ganando 1 a 0 Arranca el segundo tiempo A Liga le pitan un tiro libre Casi casi en el borde del área Me parece que hay algunos errores en este gol Primero Liga duerme Creo que se pudo haber marcado mucho mejor a Jonathan Alves Y también me parece que algo pudo haber hecho Gavarini en el gol Porque el remate si bien es cierto es la quema ropa No hay demasiada distancia Muchas piernas La reacción de Gavarini es un poco rara Porque como que intenta agarrar la pelota Cuando quizás tan solo había que meter la piernita Para rechazarla Y después veíamos que pasaba Creo que algo más pudo haber hecho el arquero argentino Después Barcelona domina algunos minutos Tuvo una jugada muy clara en los pies de Jonathan Alves Una pelota que la gente de Liga reclamó como mano Después en la repetición se ve que no hay mano Alves metió un balonazo Por poco y la saca del Monumental Y después Liga también tuvo una muy clara En un centro que detiene primero Martínez Borja Que da la sensación de que lo mejor era que la deje pasar Johan Julio parecía mejor ubicado De todas formas Martínez Borja se la entrega Johan Julio Johan Julio define un poquito apurado Porque que rápidamente los jugadores de Barcelona Intentaron presionarlo, achicarlo Saque el remate y Darío Aymar salva sobre la línea Desde cualquier punto de vista este partido fue muy parejo Me parece que el resultado, el 1 a 1 es muy justo Se están enfrentando dos de los mejores equipos de la Liga Pro en esta temporada Y se notó físicamente muy intenso el partido Táctica y técnicamente muy bueno De alto nivel y además ambos equipos tratando de dejar todo en el terreno de juego Sin guardarse nada Yo me quedo muy tranquilo con el espectáculo en general Con el rendimiento de Liga Deportiva Universitaria ¿Qué nos faltó? Sobre todo en los últimos 20 minutos Cambios Para mi Liga llega a esta parte de la temporada Sin un banco de suplentes consolidado o fuerte Tanto es así que, si no estoy mal El primer cambio de Liga es Piovi por Villarruel Y eso porque Villarruel termina lesionándose O muy cansado Todavía no tenemos el dictamen oficial de Lucas Villarruel Lo cierto es que uno regresaba a ver a la banca de Liga Y tenía solo a Billy Arce Que a veces sí y a veces no Hay que ver en qué día está Billy Marcos Caicedo que no ha sido un aporte real Para Liga Deportiva Universitaria Por ahí Davinson Hama Pero está muy joven todavía Y no creo que esté listo para este tipo de partidos Entonces nos faltó una banca un poquito más fuerte Eso también me hace pensar que en la revancha Si es que se llega a sumar Matías Zunino Si hay alguna esperanza de que Adolfo Muñoz pueda tener minutos La cosa puede llegar a cambiar Porque Liga va a sumar alternativas A diferencia de Barcelona Que prácticamente puso todo lo que tenía El único que no entró Que quizás le pude haber dado una mano interesante a Barcelona Quizás algo diferente era Jefferson Orejuela Y en el peor de los casos Angulo Pero la verdad es que ambos vienen a un nivel bastante discreto Y me acabo de acordar que hay una tajada tremenda de Gavarini En una chilena de Christian Coleman Coleman es este tipo de delanteros Que te sacan una jugada de la nada Que parece que es pelota perdida Y te la termina convirtiendo en oro Tiene esas cositas Christian Coleman Partido empatado Muy parejo desde cualquier punto de vista Todo se define en la revancha En el estadio de Liga Deportiva Universitaria El próximo día martes Metámonos a las calificaciones Vamos entonces con las calificaciones Gavarini 7 Le iba a poner 6-5 Pero recordé la última tajada Que puede valer un campeonato Así que 7 puntos para Gava En cuanto a la línea defensiva Perlaza 8 puntos Me gustó muchísimo su partido Kunti Caicedo 7 puntos Aquí voy a topar un punto importante Porque ayer Incluso periodistas Lo ponían como figura del partido Y me parece que esos análisis tan básicos Después a Liga le terminan costando Renovaciones de 3-4 años Con este tipo de jugadores Ayer el Kunti Caicedo no jugó mal Pero lejos Lejos de ser la figura del partido No desentonó Y eso lo puse en mi cuenta de Twitter Lo mejor del Kunti es que no desentonó Que hizo un partido aceptable Dentro de lo que uno espera del Kunti Caicedo Que le estábamos poniendo velitas Para que no falle Después Ponerlo por encima De varios otros jugadores Que destacaron realmente en el partido Me parece absolutamente injusto Hay que mejorar Ese tipo de análisis No me queda Ninguna duda No desentonó el Kunti Moisés Corozo Buen partido 8 puntos Bueno en los mano a mano Salida muy limpia Rompiendo a través de pase Siendo otra vez El activador ofensivo Que necesita Liga desde atrás Completo el partido De Corozo Cristian el Chavo Cruz 7.5 Me gustó mucho más El primer tiempo Que el segundo Pero a los tiempos Lo vi con chispas Encastándose Incluso El partido del Chavo Del día de ayer Es versión 2018 Esa versión Que en un momento determinado Nos hizo pensar Que puede llegar a la selección Yo creo que si consigue Tener cierta regularidad Puede estar Dentro de los convocables Y ayer fue una clara muestra De aquello Lucas Villarruel 7.5 Me gustó el partido De Lucas Si lo noto Claramente Sin ritmo Todavía un poquito lento En la toma de decisiones No tan acertado Pero va evolucionando Vamos a ver Si puede llegar A la segunda final Va a ser clave La próxima temporada Jordi Alcibar Para mí El mejor jugador De Liga Deportiva Universitaria 9 puntos Le sacó diferencia Al resto Lo veníamos pidiendo Un partido de estos Que futbolísticamente Responda Desde lo táctico Con la pelota en los pies Y sobre todo Desde la personalidad Porque Y lo había comentado Algunos días atrás Si algo todavía Siento que le falta Alcibar Para dar ese salto De calidad Es un poquito más De personalidad De valentía Ayer en una jugada Incluso pudo haber sido Expulsado Quizás un poquito Acelerado Pero ese tipo De fortaleza Anímica De esa valentía Es lo que se le pide A los medios centros De ayer Alcibar Tuvo varios de esos cruces Donde demostró Mucha personalidad Y además Con la pelota Espectacular Simplemente A mí me encantó El partido De Jordi Alcibar Y lo puse en mi Twitter Exhibición De Jordi En cuanto a los ofensivos Choclo Quintero 7 puntos Al igual que Con el Kunti Caicedo Me parece que No desentonó No hizo un mal partido Cumplió El Choclo Quintero Junior Sornosa 7.5 Buen partido Apareció En momentos claves Como ya lo había dicho En el primer tiempo Siendo la brújula La guía El segundo También es bueno En realidad De Junior Sornosa Ojalá pueda mantener Este nivel Para las revanchas Johan Julio 8 puntos Obviamente potenciado Por el gol Mucho mejor Primer tiempo Que el segundo Aún así En el segundo tiempo Fue importante En las contras Porque apareció Casi siempre Cristian Martínez Borja 8 puntos Es cierto Lo que alguien Me comentaba En Twitter Se le secó La pólvora En esta parte Del campeonato Al colombiano Esperemos Recupere esa racha Pero Futbolísticamente Lo que le entrega Al equipo Es tremendo Es que No hay un solo Delantero Hoy en la Liga Pro Que desbarate Con tanta facilidad Los esquemas Defensivos Le faltó ayer La puntillada Final Tuvo una Bastante clara Que le atajó Javier Burray Estoy convencido Que Martínez Borja Hará un gol En el Rodrigo Paz Delgado Y será El gol Del título Piovi 5 puntos Porque jugó Poquito Arce No lo voy a calificar Ingresó Guerra Que es positivo Porque nos hace pensar Que para la revancha Estará listo Pero tampoco Lo voy a calificar Esperamos de aquí Hasta el día Martes Cuando se jugará La revancha Obviamente Estoy grabando Esto el 24 Pero si hay alguien Que lo ve el 25 Y obviamente Para todos los suscriptores Del canal Desearles Una feliz navidad Obviamente es el día de mañana Pero posiblemente El día de mañana No haya video Con todo igual Pueden dejar preguntas En la parte de abajo Para tratar de responderlas En un próximo video Llegamos hasta aquí Si te gustó Dale me gusta Comenten en la parte de abajo Siempre gracias Esto es Mundo Liga Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!